¿Listas? Llegó el momento. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me lo enseñes! ¡Qué pera! ¡No me lo enseñes de actuar! Si te enamoras, te puedes lastimar. ¡Oye! ¡Escúchame bien! Respira y deja de temblar cual papel. Si crees que sí, puede intentar. Y no te rindas ni por casualidad. Mira el cielo, intenta cambiarlo. Piensa que quieres y corre a buscarlo. Siempre tú puedes volver a intentarlo. ¡Otra vez! ¡Tú puedes! ¡Otra vez! ¡Si quieres! Veo, veo que ves. Olvida todo y díselo de una vez. Si crees que sí, no puedes fallar. Será tu sueño hecho realidad. Mira el cielo, intenta cambiarlo. Piensa que quieres y corre a buscarlo. Siempre tú puedes volver a intentarlo. ¡Otra vez! ¡Tú puedes! ¡Otra vez! Si quieres, lo sé. Y tú sabes bien que así lo sientes. ¡Va a suceder! Entonces sí, no puedes fallar. Lo que imaginas será realidad. Mira el cielo, intenta cambiarlo. Piensa que quieres y corre a buscarlo. Siempre tú puedes volver a intentarlo. ¡Otra vez! Tú puedes, tú puedes, tú puedes, otra vez, si quieres. ¡Otra vez!